En el Evangelio de San Marco Gloria a Dios Lea unos versículos Capítulo 16 Verso 15 y adelante Oiga lo que dijo Jesús A los que le seguían Y les dijo, id por todo el mundo Y predicaste el Evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado Será salvo ¿Salvo de qué? Salvo del diablo Salvo de los demonios Salvo de los poderes oscurantistas Salvo de las tinieblas Pero salvo también del infierno Y salvo del lago de fuego Y eso es muy grande hermano La oferta del Señor es muy grande El mundo no sabe Hacia donde está caminando Pero Cristo dice Si ustedes predican mi palabra Que es el Evangelio El mundo conocerá la verdad Y no irán a la condenación eterna Ustedes predicarán el Evangelio Y el que creyere Oiga bien, el que creyere Porque usted tiene que creer Si usted no cree Pues usted está perdido Pero el que cree Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Oiga, esto no es cualquier cosa La gente Habla de religión cristiana Y dicen Yo creo en Cristo Santiago Apóstol dice Tú dices que crees en Dios Está bien Pero quiero que sepas Que el diablo también cree en Dios El asunto no es creer en Dios El asunto es creer en Jesucristo Que vino del cielo Y dio su vida Porque no había quien pudiera Salvar a un hombre A una mujer Todos estábamos sentenciados A la condenación eterna Oigan bien amigos Oigan bien hermanos Todos estábamos desahuciados Condenados al tormento eterno Por vivir pisoteando las leyes De nuestro Creador Gloria a Dios No hubo profeta No hubo religión Rito y ceremonia Que pudieron salvar a los hombres Por eso Dios mandó a su único Hijo Me escuchó bien Dios envió a su único Hijo Por eso San Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios Oiga Oiga esa expresión Porque de tal manera amó Dios al mundo For God so loved the world Y eso de tal manera And that for God so loved Indica algo muy grande Because there was something great Dios no es un papá terreno Because God is not an early father Dios no es un hombre más del mundo Or a simple man of the world Es el Creador He is our creator De este planeta tierra He is the creator of this planet Y todo lo que hay en este planeta And everything that exists in it Pero de todo un universo Infinitamente grande And also of the whole universe Hermanos My brothers Muchos no saben la inmensidad Many people don't know the great thing Del espacio sideral Of that great space Y de todos los grandes astros que hay And all the stars that exist Y cómo se mueven And how they even move Todo en orden Everything in order Todo organizado Everything well done Alabado sea el nombre del Señor Praise be unto the name of the Lord Y quién lo hizo And who has done it El Dios Todopoderoso It was made by the Almighty One Miren cuán grande es Dios You may see that our God is so great Miren cuán sabio es Dios You know that our God is so wise Miren cuán poderoso es Dios You know that our God is so powerful Y mandó a su Hijo And he sent his son Al rescate To rescue us Porque nadie podía rescatar al hombre Because no one could rescue him Hallelujah 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 Esto es predicar el Evangelio Decirles a ustedes Todos los que me escuchan Sean presidentes de las naciones Sean ministros de las naciones Sean generales Tengan los cargos que tengan en una nación En los tribunales Jueces y fiscales Ninguno de ellos son nada No one is like nothing Delante de Dios Before God Ningún multimillonario Not even a multimillionaire Por muy millonario que sea Even if he's so millionaire Y por muchos títulos que tengan Or even he may have a lot of degrees Y por muy científico que sea Or even he should be a very scientist No somos nada We are nothing No somos nada Ante un Dios tan grande y poderoso Gloria al nombre del Señor Pero miren lo grande de Dios Que siendo enemigos de Dios Y habiendo blasfemado el nombre de Dios Y diciendo no creo en Dios Y obedeciendo a Satanás Que el Señor lo reprenda Haciendo las obras del perverso diablo Haciendo tantas cosas malas Dios nos amó a nosotros De tal manera De tal manera Es decir De una forma tan, tan grande Tan grande, tan grande Que no miró el pecado Y la cochinada nuestra Aleluya No detuvo el amor de Dios La maldad de los hombres La corrupción de los hombres La blasfemia de los hombres Dios mandó a su Hijo Como un ser humano Gloria a Dios Y vivió como un hombre en esta tierra Y sufrió como nadie Porque Él vino a pelear una batalla Con aquel que había derrotado al hombre En el principio Quiero decirle amigo Que la historia de Adán y Eva Dije la historia No dije el cuento Porque esto no es un cuento Adán y Eva Fueron los primeros seres vivientes Creados A imagen y semejanza de Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Y Satanás Que el Señor Que el Señor Lo reprenda Que había sido Un querubín glorioso En el cielo Hizo una rebelión Por eso todo el que hace rebelión Es del diablo Todo el que divide una iglesia Para quedarse con ella Como ese individuo de Cañaveral Allá Allá en Bucaramanga Ese hombre de Cañaveral De una iglesia de las Águilas Hizo una rebelión Para quedarse con la propiedad Con una casa de más de medio millón de dólares Poder en la sangre de Cristo Y todos los que hacen rebeliones La Biblia dice que son del diablo Es como hechicería Dice la Biblia Es como una obra satánica Poder en el nombre de Jesús Y este Luzbel Hizo una rebelión Dios no hizo diablo Dios hizo un querubín glorioso Pero ese querubín se rebeló Quiso ser igual que Dios Tenga cuidado usted Cuando se remeta ese demonio de ser grande Y ser más que otros El Señor reprenda al diablo Poder en el nombre de Jesucristo Cuando usted sea grande Cuando se sienta grande Satanás se le metió adentro de usted Porque los que son de Dios Siempre tenemos que reconocer Que no somos nada Y si algo somos hoy Es porque Dios nos miró con misericordia Y porque envió a su Hijo Jesús Y Él dio su vida Pero dio su palabra Y mandó a predicar la palabra Esta palabra que predicamos por radio, televisión, internet Las 24 horas del día Para que el mundo conozca esta palabra Alguno le molesta esta palabra Alguno le fastidia Y dicen ¿Por qué no se calla ese hombre? Algunos han llamado y han dicho ¿Por qué no se calla? Y el hermano le ha dicho Pues si no quiere oírlo Pase para otro canal Es que no puedo pasarlo Para otro canal Tengo que irme para el trabajo Y no puedo irme Porque tengo que seguirlo oyendo No te das cuenta Que Dios te está hablando No te das cuenta Que Dios te está dando una oportunidad Es que Dios te ama Dios quiere salvarte Dios quiere cambiarte Poder en el nombre de Jesús Aleluya Pero mientras algunos rechazan esta palabra Miles reciben la palabra Son miles que escriben, que llaman Que dan gracias a Dios Por lo que oyen a través de Betel Gloria a Dios amados Poder en el nombre de Jesús Poder en el nombre de Jesús Y Jesucristo le dijo a sus discípulos Yo los he preparado a ustedes Para que vayan a las naciones ahora Y esto que yo he predicado Y estos milagros que ustedes han visto Que yo he hecho Ustedes cuando vayan En mi nombre Y prediquen este evangelio Los milagros que ustedes han visto Que yo he hecho Ustedes también los harán Óigalo bien Jesús dijo Lo que yo he hecho También ustedes lo harán Pero tienen que predicar esta palabra Tienen que enseñar esta palabra Una señora muy rica De aquí del Perú De la familia más poderosa Económicamente La trajeron al mediodía Al templo central nuestro Gloria a Dios Y yo bajé para atenderla Y la saludé Una mujer toda dolorida Pero con mucha fama De mujer de dinero Entonces Comencé a hablarle de Jesús Y me dijo ¿Sabe qué? No, no No me predique No me predique Yo no he venido Para que me predique Yo he venido Para que usted me sane Dilele Mire señora Si usted quiere Que Dios Que es el que sana Si usted quiere Que Dios la sane Usted tiene que oír Primero el Evangelio No, no Yo no quiero Yo no quiero No quiero que me predique She said No, I don't want you To preach me Ah, usted no quiere Que le predique Pues como vino Váyase de aquí Como usted vino Váyase de aquí Porque usted no va A ser sanada Usted no va A ser libertada Porque la liberación Y la sanidad divina Y el poder de Dios Se manifestará En aquellos Que tienen un corazón Dispuesto Para oír el Evangelio Para oír La palabra de Cristo Amigo Si usted quiere Que Dios haga Algo en su vida Si usted quiere Que Dios salve Su hogar Sus hijos Su familia Tiene que estar dispuesto A oír el Evangelio Y creer el Evangelio Y creer en el Evangelio Gloria a Dios Gloria a Dios Creer en el Evangelio Creer en el Evangelio Creer en la palabra De Dios Esta palabra No la hemos escrito Nosotros Amigos Este libro Tiene miles de años Yo tengo Biblia Del 1569 Del 1862 Todas dicen Iguales que esta Del 1909 Y otras Biblias Que existen antes En otros idiomas Dicen igual Que esta Biblia En español En francés En ruso En cualquier idioma Esa es la palabra De Dios Que no cambia A través de los siglos Se ha predicado Esta palabra Mucha gente Dejó de creer En esta palabra Y después de haber creído Se volvieron A su padre El diablo Y hoy están En el infierno Que triste Que triste amigo La gran oportunidad Nuestra Es hoy Es Es tu oportunidad Hoy amigo Creer a esta palabra Aceptar esta palabra Recibir esta palabra Pon atención ahora Lo que el Señor Dice aquí El que creyere Y fuere bautizado Que es ser bautizado Ser sumergido En agua Después de haber oído La doctrina De Cristo Primero tienes que oírla Y tienes que creer Y tienes que creer La palabra Esta palabra Se llama doctrina Que es igual A la enseñanza De Cristo La doctrina De Cristo La enseñanza Del Evangelio Son palabras Sinónimas Es decir Equivalen a lo mismo Gloria al nombre De Jesús Cuando tú crees En esta palabra Tú quieres saber más Más de aquel Que vino a salvarte Todo lo bueno Que trajo para ti Todo lo maravilloso Que ha prometido Porque hay cosas Tan maravillosas Que Dios ha prometido Para los que creen En su Hijo Alabado sea El nombre de Cristo Que vale la pena Poner oído A la palabra Recibir esta doctrina No ser uno más Del montón De millones De religiosos Que están perdidos Creen que porque Tengan una Biblia Creen que porque Tengan un crucifijo En el cuello Que porque Pertenezcan A una religión Creen que son cristianos Pero en el capítulo 7 de Mateo Capítulo 7 de Mateo En su Biblia Pueden leerlo Pero 21 al 23 Jesús dijo No todo el que me diga Señor Jesús Señor No creas que por eso Va a entrar al cielo Aleluya No todo el que diga Señor Señor Sino el que haga La voluntad De mi Padre Y Jesús dice ¿Cuál es la voluntad De mi Padre? Que crean En su palabra La palabra de Cristo Es la palabra Del Padre La palabra Que yo les hablo A ustedes Es la que yo oí Allá cuando estaba Con mi Padre En el cielo Es la palabra No son mías Son de mi Padre Y el que las oye Y las cree Tendrá Vida Eterna Oh gloria a Dios ¿Puede comprender Usted lo que significa Vida eterna? ¿Usted se va a morir Un día? Yo me voy a morir Un día Bueno si Cristo viene Esta noche No me voy a morir Gloria a Dios Hermano Si yo vivo Dos o tres años Más o diez más Y Cristo viene Ni yo Ni ningún cristiano Va a morir Gloria al nombre De Cristo Pero si estamos muertos La esperanza Está en pie Jesucristo dijo Y no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse El que haya muerto Creyendo en mi palabra Y obedeciendo mi palabra Aunque esté muerto Vivirá Resucitará Y le voy a dar Vida eterna En los cielos Oh gloria a Dios Hermano No es esto Una promesa Maravillosa No le da importancia A usted esto Por el contrario Jesús dice Que los que creen En Él En su palabra Se han bautizado En agua Sumergido bajo el agua Eso significa Morir al mundo Pecaminoso Romper el pacto Con el diablo Para decir ahora Que salgo del agua Voy a llevar Una vida nueva Conforme la Biblia dice Conforme el Evangelio Enseña Eso es Jesucristo dijo Eso es Nacer de nuevo Si no naces de nuevo Si no tienes una vida Diferente al mundo Si tú vives como el mundo vive Estás perdido Pero el que nace de nuevo Tendrá vida eterna Gloria a Dios ¿Sabe qué significa vida eterna? Que usted siempre va a existir Y Jesucristo lo dijo En sus enseñanzas Que seremos Como los ángeles Están escuchando ustedes Esto no es un cuento De la religión Esto es palabra de Dios El que muere en Cristo Siendo fiel a Cristo Luego se convertirá en un ángel Y si Cristo viniera ahora Todos los que están en este estadio Los que están en África En Australia En todo Sudamérica y Centroamérica Norteamérica y Europa Asia En todo el mundo Oiga bien No digo el que sea De tal o más cual religión No digo el que sea Del movimiento misionero mundial Aleluya Pero los que han nacido de nuevo Y viven conforme A la palabra de Dios Si esta noche Suena la trompeta Que Cristo dijo Que voz de arcángel Trompeta de Dios Y los muertos en Cristo Los que murieron Creyendo en Cristo Fielmente Resucitan primero Y luego los que estamos vivos Oiga bien Y aquí no estamos Haciendo cuentos Y aquí no hemos hecho Todo este gasto Para hacer un cuento Imaginativo a ustedes Sino para enseñar Esta verdad Los que estamos vivos En un instante Como en un abrir Y cerrar de ojos Pruebe para que vea Que rápido Cierra y abra Así como usted Cierra y abre el ojo Así como esa rapidez Seremos transformados Y los que son fieles aquí Y los que son fieles aquí Desaparecemos Desaparecemos Nos vamos al cielo Para encontrarnos con Cristo en la sube Eso es el evangelio amigo Por eso estamos aquí Por eso hacemos todos los esfuerzos Y gastamos mucho dinero Dinero de nosotros De nuestro trabajo De nuestros bolsillos Aleluya No explotamos a nadie Miren que tenemos Emisoras y canales Y ustedes no nos escuchan Pidiendo dinero Y pidiendo dinero Y pidiendo dinero Hay religiosos y religiones Que se pasan semanas enteras Día y noche Pidiendo dinero Y pidiendo dinero Y pidiendo dinero Y haciéndole un cuento a la gente Gloria a Dios hermano No estamos aquí haciendo negocio No estamos contándole un cuento Amigo Si usted muere esta noche Usted va a despertar En la gloria Si usted se arrepiente De sus pecados esta noche Óigame bien Óigame bien No es una emoción Y un cuento que le digo Si usted hoy Habiendo sido Un terrible pecador Una mujer terrible Aleluya Usted se arrepiente Ante Dios Y le promete a Dios No serle fiel ahora Yo voy a obedecer tu palabra Le aseguro Que si suena la trompeta esta noche Estando aquí en el estadio Usted se va para arriba Usted se va para arriba Nos vamos para arriba Nos vamos para arriba Alabado sea el Señor Pero también Si usted se muere esta noche Si tiene un infarto Débrame celebrar Si tiene un accidente Si usted tiene un accidente Que se muere hoy Si usted muere esta noche Usted despierta En el tormento eterno Y cuando lo vea Será demasiado tarde Aunque usted grite Yaqueme de aquí Yaqueme de aquí Oh Dios perdóname Yo no creía esto Dame una oportunidad Dios dirá Yo te di la oportunidad Mi siervo te habló Mis siervos te han hablado Durante estos días Y tú no has querido creer Eso es asunto tuyo Yo no soy el que te mandé Para el infierno Tú fuiste el que cogiste Irte para el infierno Porque el que cree En Jesucristo Será salvo Del infierno O aves que es igual O aves Será libre del lago de fuego Y a sufrir Gloria a Dios hermano Si usted cree Será salvo Y no solo eso Después que usted sea salvo Recibirá El bautismo En el Espíritu Santo Y fuego Recibirá una unción Especial Oiga bien Y usted también Quizás no Mañana ni pasado Pero en un tiempo corto Usted estará aquí Predicando Y estará en otro lugar Predicando Se irá a otro país A predicar Porque hay que predicar Este evangelio En todo el mundo Y cuando Dios Salva a alguien Es para que vaya Y cuente Las maravillas Que Dios Ha hecho con usted Y enseñe Lo que usted ha aprendido Por eso le dijo A su discípulo Lo que ustedes han oído Lo que ustedes han visto Vaya y Díganselos A otro Y echen fuera Demonios Así dice la palabra Alabado sea el nombre Del Señor Así dice la palabra San Marcos capítulo 16 Alabado sea el nombre De Cristo Aleluya Gloria a Dios El que creyera Y fuera bautizado Será salvo Más el que no creyera Será condenado Y estas señales Seguirán a los que creen A los que creen En Jesucristo Y su palabra Estos En mi nombre Echarán fuera Demonios Hablarán Nuevas lenguas Por el Espíritu Santo Tomarán en sus manos Serpientes Y si le dieran Cosas mortíferas No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Gloria a Dios Gloria a Dios Y esta noche Yo no podré Poner las manos Sobre todo Ni las pastores Que están aquí Podremos poner Las manos Sobre todo Pero yo les aseguré Que Jesús está aquí Yo les aseguro Que Cristo está aquí Y está aquí Para sanar Esta noche Está aquí Para hacer milagros Esta noche Está aquí Para romper Tus cadenas De inficio De las drogas Está aquí Para destruir Lo que está destruyendo Tu matrimonio Tu hogar Poner en el nombre De Jesucristo Si has venido Cargado De demonios De espíritus humanos Llenos de amargura De resentimiento Gloria a Dios Probaste con brujos Con espiritistas Con hechiceros Con parapsicólogos Con psicólogos Y con psiquiatras Y con muchos Paliativos Y no has sido libre Aquí está el libertador Esta noche Si lo puedes creer De verdad Si puedes creerlo Que el Señor Está aquí Y Él quiere libertarte No, no dude Y ven aquí Ahora sí Ahora sí Ven aquí Ven pero ven con confianza Despacio hermano Por favor Despacio Por favor Venga con fe Venga con confianza Venga con confianza Por favor hermanos Por favor hermanos Despacio No se aprieten No se aprieten Por favor hermano Aleluya Alabando a Dios Alabando a Dios Adorando a Dios Alabando a Dios El poder de Dios Está aquí El Espíritu Santo Está aquí La gloria de Dios Está aquí Yo sé que el Señor Está aquí Yo sé que esta noche El Señor Va a hacer milagro El Señor Va a hacer milagro Cristo levantó A los paralíticos Cristo levantó A los enfermos Poder en el nombre De Jesús El Señor hizo maravillas Y el Señor Sigue Haciendo maravillas Él no ha cambiado Su poder No ha cambiado Su poder No ha cambiado Aleluya Aleluya La gloria De Dios Está aquí Aquí está El Espíritu Santo Aquí está El Señor Jesucristo Aquí está El Padre Adórale Worship Dile Dile Lo creo Señor Just say I believe Tú estás aquí Señor You are right here Tócame Touch me Yo quiero nacer de nuevo I want to be born again Quiero que me hagas libre Quiero ir al reino de los cielos Quiero ir al reino de los cielos Yo no quiero ser condenado No quiero ir al infierno I don't want to go to hell Dame vida eterna Give me eternal life Sálvame Padre Sálvame Sálvame Padre Sálvame Padre Sálvame Padre Aleluya 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 Esto es para ti amigo It is for you my friend Creyente descarriado Oh straight believer Creyente descarriado Oh straight believer Este es tu día This is your day Esta es tu noche This is your night Vuelvete con Dios a Dios Turn to God Vuelvete a Dios Turn to God La maravilla de Dios And the wonderful things of God La gloria de Dios And the glory of God El río de Dios Está fluyendo It's flowing Para bendecirte To bless you Para libertarte To set you free Para sanar tu enfermedad To heal your sickness Sea cáncer Whether it be cancer Sea sida Whether it be AIDS Sea tuberculosis Tuberculosis Sea un cáncer en el hígado Or cancer in your liver En los riñones Or in your kidneys En los pulmones Or in your lungs En la columna vertebral Or in your backbone Donde esté tu enfermedad ahora Whatever your disease is now El Señor sana la diabetes Now the Lord kills your diabetes Tu diabetes Your diabetes Desaparece esta noche Disappears tonight Por el poder de la palabra De Jesucristo Of Jesus Christ Tu enfermedad desaparece Por el poder de Jesús Por el poder de Jesús Por las heridas de Cristo Por las heridas de Cristo Reprendemos ahora Now we rebuke Y echamos fuera And we cast out Toda enfermedad Every disease Toda dolencia Every ailment Se echada fuera ahora Now they are cast out En el poderoso nombre de Jesús In the powerful name of Jesus Ordenamos ahora Now we order Toda la fuerza del mal Every strength of evil Todos los demonios Every demon Que te afligen Que te perturban Que te serve you Donde quiera que estés Whatever you are Donde quiera que estés Wherever you are Allá Up there En tu hogar In your house Echamos fuera esos demonios Now we cast out Esos principados Satánicos Salgan Those satanic powers Ordenalos tú también Now you command them also Desclaralos tú también Salgan fuera No Los demonios Salgan fuera I cast out Los principados satánicos Salgan fuera En el nombre de Jesús In the name of Jesus Jesucristo Libertame Diga Jesucristo Jesucristo Sáname Sáname Jesucristo Tócame Touch me Touch me Lord Tú puedes sanarme You can heal me Todo el poder es tuyo Señor Oh the power is yours Te entrego mi alma I give my soul to you Perdona mis pecados Forgive my sins Oh Dios Perdona mis pecados Oh God Forgive my sins Díselo Say it to him Perdona mis pecados Forgive my sins Díselo a Dios Díselo Say it to God Perdona mis pecados Forgive my sins Hazme tu hijo Maybe your son Escribe mi nombre En el libro de la vida Write my name In the book of life Y hazme And make me Completamente libre Completely free Quiero ser libre I want to be free Quiero predicar el evangelio I want to preach your gospel Usa mi vida ahora Use my life Te entrego mi vida I give my life to you Adora a Dios ahora Fush him God now Adora a Dios Praise God now Dale gloria a Dios Give glory to God Y declara Hay poder en Jesucristo Que lo oiga el diablo Que lo oiga el diablo Hay poder en el nombre de Jesús There is power in Jesucristo Jesucristo es mi Señor Jesucristo es mi Señor Jesucristo es mi libertador Jesucristo es mi salvador Jesucristo es mi salvador Jesucristo es mi healer Oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria a Dios Glory, glory Alaba a Dios Alaba a Dios Praise God Levanta tu voz Raise your voice Los demonios salen And demons are coming up Cuando el pueblo alaba a Dios When the people praise God Hay poder en la sangre de Cristo There is power in Christ's blood Hay poder en la sangre de Cristo There is power in Christ's blood Hay poder en la sangre de Cristo There is power in the blood of Christ's blood Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Glory to God El Señor está aquí The Lord is right here Para que salgas libre For you to be free Para que salgas libre For you to come out free Hay liberación There is liberation Hay liberación There is liberation Hay liberación En el nombre de Jesús In the name of Jesus Christ Hay liberación en el nombre de Jesús There is liberation In the name of Jesus Christ Hay liberación Hay liberación Hay liberación Gracias.